Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy como vieron en el título tenemos el caso de Romina Celeste. Este es un caso que me pidieron un poco, realmente no muchas personas, pero me pareció interesante y bastante actual. Yo sé que muchos me están pidiendo el caso de Colmenares, el de Marta del Castillo, el de Chomlandes, también creo que se pronuncia así. Y el tema es que los estoy armando, pero a la hora de hacer el guión me di cuenta de que muchos detalles en noticias, en videos, en documentales, están desordenados o tienen muchas opiniones personales, entonces es difícil de armar los hechos. Probablemente cuando ya terminen los guiones van a salir un video atrás del otro, así que no se preocupen, definitivamente los van a tener en el canal. Todas las fuentes que usé de este caso van a estar en la descripción, así que sin más, comencemos. El caso empieza el 8 de enero del 2019, cuando una joven de 25 años es reportada como desaparecida, vista por última vez en Costa Teguise, en Lazzarote, Las Palmas. Se publicó en este momento en los servicios de salvamento la imagen que están viendo en este momento. Una mujer y su descripción física, que indicaba que medía unos 65 metros de estatura, llevaba el pelo corto y de color rojo, era de complexión delgada y de tez blanca. Esta chica era Romina Celeste Núñez Rodríguez. Romina había llegado a España en el 2010 para instalarse en Alcobendas, junto con su tía y su primo. Se había ido de Paraguay dejando a su hijo al cuidado de la abuela llamada Miriam Rodríguez, y al padre de este llamado Cristian. Romina Celeste había nacido en Mienbí, una ciudad pequeña de 190.000 habitantes, dentro de Gran Asunción Central. Había crecido en una familia humilde, de bajos recursos, y a sus 18 años tuvo su primer hijo. Así que a los 20 decidió emigrar a España para poder buscar un futuro mejor. Quedándose en Alcobendas, Romina conoce a un hombre, también inmigrante como ella, pero ecuatoriano, y con él tienen otro hijo. Luego de un tiempo se separó de este hombre y se fue a vivir con una amiga en la misma localidad. Durante el tiempo que llevaba en España, ella subsistía de la mejor manera que podía. Era muy alegre y realmente le gustaba trabajar. Es en este momento cuando le detectan cáncer. Luego de un tiempo logró superarlo gracias a varias sesiones de quimioterapia. Aún así, no pudo evitar la pérdida de cabello, lo cual podía ocultar gracias a varias pelucas y extensiones de pelo. Una vez superado el cáncer, conoció en una fiesta a otro joven, alguien de nombre Raúl Díaz Cachón. Raúl era un ingeniero especializado en técnicas de energía, divorciado y padre de dos hijas. Tenía 41 años, lo cual hacía una diferencia de 13 años con Romina, cosa que realmente no les importó tanto como a sus familias. Él era hijo de una familia muy acomodada con otra hermana mayor. Se crió en Colabo Villalba, en Madrid, junto a sus padres Pilar y Juan Manuel. Se casó joven, tuvo dos hijas y se divorció muy temprano. Ambos se enamoraron y al poco tiempo decidieron comprometerse. Romina en ese momento se encontraba muy contenta y le decía a sus amigas que estaba muy feliz porque por fin se iba a poder mudar con sus dos hijos y su nuevo amor. Según todas sus amigas, Romina era una persona muy contenta, muy extrovertida y feliz que siempre animaba las fiestas. Y un dato importante que dan es que ella no bebía, no tomaba alcohol y no se drogaba. No tenía adicciones. Por su trabajo, él vivía en la isla de Lanzarote, a donde, según sus amigas, Romina iba a cada rato para visitar y quedarse. De esta manera, lo mejor era que ella se fuera a vivir a esta isla, mudándose junto con Romina a Lanzarote. Y así alejándola de toda su familia, quienes no lo veían de la mejor manera. Lo único que les había hecho cambiar de opinión era la insistencia de Raúl, por llamar a la madre de su futura esposa todos los días. Así como también se enfocaba en regalarle cosas a Romina y dedicarle poemas, dejándolo como una persona sentimental, detallista y romántica. Se instalaron entonces en Lanzarote, en la localidad Costa Teguise, dentro del residencial El Palmeral. En este momento se supone que Romina viviría feliz, que empezaría su vida nuevamente junto a sus hijos. El tema es que Raúl jamás los trajo. A pesar de haberlo prometido anteriormente, nunca quiso que los hijos de Romina se quedaran en su casa con ellos. Poco antes de los hechos, Romina había ido a Paraguay nuevamente a dejar a su otro hijo con su abuela. Es entonces cuando la pareja comienza a tener discusiones fuertes acerca del tema. Incluso antes de casarse, Romina había hecho una denuncia en la comisaría de Arrecife, el 8 de agosto del 2018. Sin embargo, la retiró en la misma comisaría. Y tres días después, se casó. ¿Tengo que traer más simulio con don Raúl? ¿Días cachó? ¿Verdad? Sí. No, en la otra mano. Si quieran eso. Meses antes de Navidad, ya venía soportando el abuso de su esposo. La única que lo sabía era su madre, quien se comunicaba con ella vía WhatsApp. Ninguna de sus amigas estaba enterada de lo que Raúl le hacía. Sin embargo, Romina quería perseverar, quería reunirse con sus hijos. Y es por esto que había planeado volver a Paraguay y traerlos a España. Tenía la intención de que después de Navidad haría esto. Así que compró un boleto para viajar en avión a Paraguay el 15 de enero y volver el 18 con sus dos hijos. Unos días antes de Año Nuevo, el 29 de diciembre, tuvo que acudir al hospital José Molina Orosa de Lanzarote, del cual se fue antes de ser atendida. Lo que sabemos inmediatamente después de esto, es que el 7 de enero Raúl, su esposo, denuncia que está desaparecida. Se la comenzó a buscar, como dije al principio del video, casi inmediatamente. Pusieron su foto en todas partes, ya que había estado desaparecida desde hacía una semana. Romina mantenía contacto constantemente con su madre, quien la esperaba en Paraguay. Al no recibir mensajes ni noticias de parte de su esposo, comenzó a perder más y más la calma, intentando pedir ayuda en programas de televisión para distribuir la noticia y que la cara de Romina llegara a más gente. Aunque en el fondo, ella ya sabía lo que podía haber pasado. Raúl recién puso la denuncia 7 días después porque la familia insistía, según él. Al cuestionarlo por la desaparición de su esposa, le dijo a la policía que ella ya se había ido varias veces. Se tomaba un poco de plata y desaparecía por unos días. Y es por esto que él no se había preocupado en denunciar porque pensó que aparecería al poco tiempo. Luego de la insistencia de la familia, terminó yendo a la policía. Esta fue su primera versión de los hechos. Por evitar una discusión, yo me voy de casa a las 5 de la mañana, a lo mejor puede ser, en la noche en 30 y en la noche. Pero por evitar la discusión, no tras una fuerte discusión... No hubo discusión, no hubo... Bueno, discusión igual, intercambio de palabras, me imagino. Otra cosa, no sé si hubo ya más... No hubo violencia y negación. No, 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 por Dios, por Dios. O sea, tío, para evitar nada cercano a eso, o el paso anterior a eso que tú has dicho, para evitar nada, yo cojo y me voy. Me voy, estoy toda la noche y toda la mañana por costa, dando paseos, viendo el amanecer, tomándome unas cervezas, y llego a casa a las 3 de la tarde, a ver si ya estaba un poco más calmada, llego a casa y cuando me va a casa... ¿Dejó alguna nota o algo? No, no dejó ninguna nota, se llevó su ropa, se llevó mi móvil personal, se llevó, pues, en casa a lo mejor había unos 200 euros, se llevó aseos suyos, casi toda su ropa, una mochila de viaje, y, bueno, pues como no era la primera vez que se había ido y desaparecía a 20 días, por lo menos desaparecía hacia mí, 20 días, un mes, pues tampoco le di más importancia, que me llama su familia de Paraguay, que, ¿dónde está Romina? Entonces yo, hasta la llamada de la familia de Paraguay, yo no me alarmo, ¿por qué? Pues porque, bueno, se ha ido, se ha ido a buscarse la vida para ganar ese dinero, o yo qué coño sé. ¿Dónde crees que ella puede estar ahora? Pues no lo sé, no lo sé si puede estar en la isla, o puede estar en la península. Si estuviera en la península, yo sé que ella tiene contactos para trabajar en Madrid, en Valencia, en La Rioja, en Asturias, en Sevilla y en Granada. Como pueden ver, ya consideraba que Romina se había ido a hacer una nueva vida, a encontrar otro trabajo en un lugar que supuestamente ella conocía. Como ya dije, él declara que no le preocupó demasiado. Pero a Raúl se le olvidaban un par de detalles, como que la policía tenía a su favor perros para olfatear la escena, perros para olfatear absolutamente todo lo que le pertenecía. Es entonces, gracias a los perros detectores de cadáveres, que por fin se encuentran rastros de ADN. Estaban en un coche de alquiler en la parte de atrás, en el jardín de la casa del matrimonio. Raúl, sin embargo, estuvo dos semanas firmemente diciendo que su esposa había desaparecido, que se había llevado 200 euros y su teléfono móvil. Esto fue hasta que durante una conversación por teléfono, le confesó a su primo que se había deshecho del cadáver de Romina. Primero lo había intentado en una hoguera y luego lo había tirado al océano. Todo esto lo escuchó la guardia civil gracias a que habían pinchado su teléfono. Luego de esto, Raúl confesó en realidad que se la había encontrado muerta en su casa. No que la había matado ni nada por el estilo, sino que la encontró así, que había consumido cocaína y que sintió miedo. Que entonces tomó el cadáver de la joven, lo llevó al jardín, trajo una barbacoa e intentó quemarla. De hecho, los vecinos sintieron el tremendo dolor que largaba el cuerpo. Luego de esto, la descuartizó, la puso en bolsas y se la llevó. Alquiló este coche donde encontraron rastros de ADN y se la llevó a recorrer toda la isla. Los investigadores indican que realizó cerca de mil kilómetros. Y asegura que esa noche vieja habían discutido porque Romina le había pedido cinco mil euros para pagar el viaje de sus hijos. Esta es la primera versión que salió. Un poco después, declara con la policía con detalles más completos. Su nueva historia decía que se la había encontrado rodeada de botes de medicamentos vacíos y que al empezar a mover el cuerpo, reconoce que estaba haciendo una salvajada, pero la movía con cuidado porque era su mujer. Señala que puso el cuerpo en la barbacoa dentro del salón para sacarla posteriormente frente a las puertas del cuarto de la lavadora para evitar que sus vecinos la vieran. Tras colocar una sábana vieja en el tendedero para cerciorarse de que no lo veían, encendió la barbacoa tapándola, a excepción de las piernas que se quedaron por fuera. Entonces, enciende la barbacoa y se va al salón. Se queda fumando, bebiendo y consumiendo cocaína. En su declaración, afirma que mantuvo la barbacoa encendida entre ocho y diez horas. De hecho, en la investigación se recogen hasta cuatro testimonios de los vecinos que confirman que desde la vivienda salía humo negro y en un momento dado grandes llamas que hizo que un vecino alertara al 112. Raúl les dijo ante la preocupación que no se preocupen, es un asadero, lo tengo controlado. Con una gran parte del cuerpo carbonizado, el marido de Romina vuelve al salón y se queda dormido hasta primera hora del 2 de enero. Cuando desperté, estaba amaneciendo y volvió al patio. Los cristales del cuarto de la lavadora habían estallado por el calor. Introdujo la barbacoa en el cuarto de la lavadora, saca algunas bolsas de basura y tiene que ir a supermercado a comprar más. El 2 de enero también compra guantes. Coloca cartones en el suelo y empieza a poner trozos del cuerpo en bolsas, utilizando entre 10 y 20, salvo para las piernas. Raúl dice que había trozos más sólidos que otros, era todo prácticamente ceniza, no pensaba qué parte escogía, todo era negro. Es entonces cuando agarra el coche que convenientemente alquiló y se desplaza desde su domicilio, situado en la urbanización El Palmeral, hasta la zona volcánica de Los Ancones, donde tira el cuerpo a un contenedor. Más tarde conduce 50 kilómetros hasta una zona de acantilados conocida como Los Hervideros. Dice En ese sitio hay un muro de mirador, apoyé la bolsa y finalmente tiré los restos de romina al mar y esperé a que cayesen al agua. Su último viaje fue de vuelta a casa. Hizo una parada en la urbanización Los Lirios, donde se deshizo de los últimos restos. Raúl dice Tiré el resto de las bolsas en un contenedor de basura que está en la entrada de la urbanización Los Lirios. Allí me quité la ropa que llevaba, vaqueros, camiseta y unas zapatillas azules. Es la ropa que vestía cuando quemé y embolsé los restos de romina en casa. Antes de deshacerse del cuerpo visitó un club de alterne. Mónica, una de las prostitutas que estuvo con él durante varias horas, asegura que tenía arañazos en diferentes partes del cuerpo y que Raúl le dijo que había discutido con Romina. Mónica declara, le pregunté por los arañazos y Raúl me dijo que se había golpeado en las escaleras de casa. Le pregunté si se había peleado con su esposa y me contestó que como siempre, pero que hacía días que no la veía. El hombre que tanto les parecía un detallista romántico no la dejaba vivir en paz. No tardó en recibir otra paliza luego de su boda que la mantuvo alejada, escondida en casa de unos amigos durante un mes. Raúl manipuló este maltrato y lo utilizó cuando denunció la desaparición de Romina. Obviamente la familia de Romina que no estaba para nada de acuerdo con que ella se casara con este hombre, ahora lo acusaban abiertamente de haberla asesinado. Su hermana escribió Te odio desde lo más profundo de mi corazón por arrebatarle la vida a mi hermana. Te odio porque no pensaste que puede ocurrirte a ti lo mismo, a tus hijas, a tu hermana y a tu madre. Le robaste la vida a Romina, la ilusión de ver crecer a sus dos hijos. Maldito el día que te conoció. Maldito vos, ojalá te llegue la justicia divina. Tenía 28 años, la mataste. Esta conversación que les voy a leer ahora es una de las últimas que tuvo por Whatsapp antes de morir. Es devastadora. Aquí está, borde como él solo. Yo creo que peor. No pude caminar, estoy golpeada por todos lados. Yo creo que esta vez tengo que poner fin a esto y este casi me mata. Ya la siguiente no creo que lo cuente. Si voy al médico, será peor. Estoy golpeada por todas partes. Todo esto enviado desde el centro de urgencias al cual tuvo que asistir luego de la paliza que le había pegado Raúl. Fue plenamente por lo herida que estaba, preocupada en efecto por lo que podría pasar a continuación. Sin embargo, 30 minutos después de llegada, se va. Raúl la esperaba afuera, ya que aquello que le había convencido de salir de ahí era una llamada de parte suya de 16 minutos. Desde este lugar se la lleva a casa de unos amigos en donde Romina les muestra las heridas. Uno de ellos dice, vino quejándose diciendo que se encontraba mal, nos enseñó los golpes que tenían los brazos y costillas y le costaba andar y tenía todo el cuerpo dolorido. Raúl reconoció haberla agredido, se arrodilló y le pidió perdón. Le dijo que no lo volvería a hacer. Lamentablemente esto es unos días antes de la desaparición. Aunque supuestamente descuartizó el cadáver, la policía logró encontrar un pulmón perteneciente a Romina. También encontraron salpicadores de sangre en la pared y en un edredón, lo que confirmaría una muerte violenta. Le queda claro a la policía que Romina se quiso defender y que Raúl abusaba de ella. Él incluso quiso hacer desaparecer la barbacoa donde había quemado el cuerpo. Como va hablando, esa frialdad, esa incapacidad de empatía afectiva es lo que evidentemente determina un poco su perfil. En general son psicópatas. Algunos integrados que en un momento determinado pueden pasar a la violencia criminal. Según tengo entendido, Raúl sigue siendo vigilado por la guardia civil, sigue en su custodia esperando la sentencia. Así que bueno, me pidieron este video y acá lo tienen. Era un caso ciertamente intrigante porque fue pasando desde enero y se ven todas las noticias como va yendo, como empezaron a buscar a la chica y de repente el marido salía con una historia que la verdad nadie se creía, sus familiares no creían y a las dos semanas se arrepintió de la aversión y confesó casi todo. Lamentamos mucho lo que ocurrió con Romina, quien intentando buscar un lugar para poder cuidar de sus hijos cayó en las manos de un femicida, quien podemos estar todos casi seguros también habrá maltratado a su anterior esposa, quien ni siquiera quiere hablar de él. Esperemos al menos puedan darle a la familia un descanso y pongan una sentencia apropiada a Raúl Díaz y no salga a las semanas listo para seguir con los malos tratos. Espero que les haya gustado el video. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo un clic en mi cara. Creo que dentro de una semana voy a tener los videos que me vienen pidiendo desde hace un tiempo, así que esperen los que van a estar bastante buenos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.